Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mis brotes de corazón azul, les deseamos un bonito domingo, espero que se le estén pasando súper bien. Pues nosotros aquí, señores, todavía recordando el partido del día de ayer. Si es verdad, hay que darle vuelta a la página, pero la pregunta del millón que les queríamos hacer a toda la banda es ¿qué te pareció el partido que hizo Cruz Azul o la máquina cementera el día de ayer? Bueno, fíjense que hay una encuesta ahorita en una revista deportiva, que no puedo decir el nombre, por marca de autor, donde mucha banda azul, mucha banda azul, dicen que fue su peor partido que ha tenido en las últimas temporadas. Bueno, creo que hasta Reynoso lo comentó. No me crean, la verdad, yo no, este, perdón por el en vivo que teníamos, ya no pude escuchar y hasta ahorita no he tenido tiempo de escuchar la entrevista que les hacen normalmente después del partido a los entrenadores. Pero bueno, voy a esperar tu comentario. ¿Qué te pareció el partido que hizo el día de ayer nuestra máquina cementera contra el San Luis? Es un partido que la verdad no hay que quitarle mérito al rival, como también no hay que decir la verdad. Cruz Azul no jugó bien, solo porque guardado Sebastián, jurado, perdón, Sebastián jurado, se la rifó en dos tiros casi a puerta de verterame, fue que no perdimos uno a cero o dos a cero. Pero la verdad creo que está a tiempo nuestro equipo Cruz Azul de analizar, de reflexionar y de corregir lo que está mal para que de aquí en adelante, en las jornadas que todavía nos quedan, nos resten, logramos, logremos colocarnos, señores, en los cuatro primeros que dan el pie directo a la liguilla. Yo creo que sí tenemos con qué, simplemente ha insistido mucho este Reynoso, no con un par, como con tres o cuatro jugadores que veo que no le están rindiendo, no están en su momento y tenemos banca, por ejemplo, un candidato para mí se leía Alexis, Alexis no lo ha querido meter, no sé por qué, y es un chavo que la verdad destaca mucho, cuando teníamos a nuestro brother, Misael Domínguez era una dupla excelente. Pero bueno, Montoya lo veo muy flojo todavía, bastante flojo, hubiera yo preferido que hubiera entrado Cabecita y Santi o Cabecita Angulo o Angulo y Santi. Pero bueno, voy a escuchar a ti realmente en nuestro eje de ataque, a quién te gustaría ver como titulares y a quién te gustaría ver como refuerzos. Creo que la rotación de porteros que está haciendo ha estado muy bien, porque Gudiño se la ha estado rifando también, pero el día de ayer la verdad creo que fue suerte, las ganas que le echa, estuvo en el momento indicado, Sebastián Jurado la verdad se la rifó. Un aplauso para mi brother, creo que fue lo mejor y lo único que salvó el partido el día de ayer, fue lo mejor que tuvimos y la verdad hay que aplaudirle, hay que mandarle un bonito mensaje, hay que reconocerle lo que hizo en la cancha porque creo que nadie en el resto de los otros 10 no estuvieron jugando. Pero bueno, vamos a leer, fíjense este comunicado que nos escribió aquí Miserro 42, él siempre al pendiente de que estén bien informados todos ustedes. Fíjense, la máquina cementera bajó en la tabla de la Liga MX tras empatar contra San Luis. La máquina cementera bajó en la sexta posición de la tabla de la Liga MX después del empate que tuvieron con San Luis. Dice, Cruz Azul le empató 0 a 0 con el Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez en el partido valioso por la jornada 6 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. Cruz Azul volvió a tropezar y sumó un tercer empate con lo que ha transcurrido del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX luego de igualar sin goles contra el Atlético de San Luis en el estadio Alonso Lastra. Un juego que fue válido por la jornada 6 en un certamen que ha sido bastante esquivo para los Cruz Azulinos. Así la máquina cementera cerró la primera fecha doble del campeonato con 5 puntos de 9 posibles. Derrotó por 4-0 al Toluca por la jornada 4, luego empató 1-1 contra Rayados de Monterrey y en la jornada 5 cerró 0-0 frente a los Potosinos y en total suma 9 unidades en los primeros 6 desafíos del semestre. Considerando que a mitad de semana se celebrará el juego de las estrellas, fíjense aquí va a estar bueno señores, entre la Liga MX y la mejor Liga League Soccer y que Cruz Azul contará con 5 bajas en la plantilla, más el director técnico Juan Reynoso, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Luis Romo y Orbilín Pineda y Jonathan Rodríguez. La jornada 7 la preparan con bajas, será contra Pachuca el domingo 29 de agosto a las 20 horas en el Estadio Azteca. La mala noticia es que los celestes llegarán a este encuentro luego de haber bajado en la tabla de posiciones a falta del resto de la fecha 6. Hoy se instalan en la sexta ubicación con apenas 9 puntos, a 2 de entrar a la zona de Liguilla y hoy protagonizando América León con 13 puntos, Tigres Yunan y Toluca con 11 puntos. Bueno, fíjense la tabla general está así, está en la posición 1, el América con 13, como lo decía Miserro 42, el León está con 13, Tigres con 11, Toluca con 11, Monterrey con 10, Cruz Azul con 9, Atlas con 8, Santos Lagunas con 8 y San Luis Potosil con 8. Así está el top 10 de ahorita en la tabla general. Bueno, a reserva, fíjense, hay una nota aquí más, a reserva de que aún restan cuatro partidos para terminar la sexta jornada. Va Pumas contra Puebla, hoy domingo a las 12 del día. Luego sigue América Xolos a las 5 de la tarde, luego Necaxa contra Juárez a las 7 de la noche, luego Querétaro contra Pachuca a las 9. Entonces dice, ¿podrá seguir bajando Cruz Azul en la tabla de posiciones? Bueno, hay que ver los resultados de estos cuatro partidos que todavía restan y ojalá no, ojalá sigamos sumando. Pero bueno, yo creo que estamos a tiempo, es cuestión de que se pongan las pilas, sobre todo los líderes que están llevando y dirigiendo a nuestro equipo Cruz Azul, como es Reynoso, todo su staff y todos los que apoyan a Reynoso, para que lo que planeen, la estrategia que tengan en campo, realmente se lleve a cabo y no pase lo que pasó ayer. Pero bueno, mi banda, simplemente era un comentario y la pregunta del millón, ¿qué te pareció el partido que hizo ayer nuestro equipo Cruz Azul ante el San Luis? Bueno, mis emisoros cuarenta y dos que tenemos saludos también, vamos a mandar saludos para la banda que estuvo apoyando ayer a nuestro equipo Cruz Azul. Y vamos a mandar saludos, señores, para Antonio Cantor, para René Pacheco, para Mario García, para Gerardo Sánchez, para Fernando Campos, para J. Carvajal y Luis Arias, todos ellos brothers de Corazón Azul, que siempre están apoyando a nuestro equipo Cementero. Bueno, mi banda, pues, voy a esperar sus comentarios, sus opiniones, sugerencias, regaños, todo, todo se vale ahorita que está nuestro equipo Cruz Azul así, hay que levantarle el ánimo, no por hablar y decir las cosas de manera o con ética, es una crítica destructiva, sino al contrario, es una crítica constructiva, es una opinión de la afición azul que le vamos a hacer llegar a nuestro equipo Celeste. Mi cero cuarenta y dos, si tienes lista la rola, échatela, como siempre. Bueno, mi banda, les mando un gran abrazo a todos mis brothers de Corazón Azul, a mi sister, un beso, a mis peques que me siguen en este canal, les mando un abrazo, un beso, y la mayoría de los peques juegan fútbol, ya ayer nos comentaba un brother, hoy tiene partido su hijo, ojalá le vaya bien, nos iba a dedicar un gol aquí a su servidor y a este canal, ojalá, ojalá, después me mande un comentario de que lo haya notado. Mucha suerte brothers, hay que cuidarse mucho, y mi brother, tírate la rola si ya la tienes, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos mis cero cuarenta y dos. ¡Gracias!